Hola mis leales, espero que se encuentren super cool, esto es, yo soy Marlight, no Mar, ni Light, sino Marlight Bienvenidos a un nuevo video, en donde estoy, estoy en Morrocoy, visitando una de sus tantas playas En Cayo Sombrero, y esto está de hostia, miren esto, joder Quédense hasta el final y descubran todos los detalles de este impresionante lugar Nuestra aventura sale desde la Posada Esmeralda, si no has visto este video, lo estaré dejando en la cajita de descripción Ya que si te alojas en este lugar, ellos se encargan de trasladarte a los Cayos Vaya, bueno mis leales, lo primero que tengo que mencionar es que está haciendo un sol de hostia Y me estoy prácticamente quemando, tengo que usar las gafas porque si no, no puedo hablar ni ver la cámara Porque obviamente, joder, el sol me está pegando y bueno, tengo mucho protector solar La estoy pasando increíble, de verdad, estoy muy emocionada de estar acá El mar parece una piscina de clarito, está brutal, ¿o no? ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, pueden notar como va cambiando el tono del agua, ¿no? Se ven varios tonos, miren Ya, 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 ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos llegado al final de este video. Recuerden comentar, suscribirse y dejar su like. Esto es, yo soy Marlight, no Mar, ni Light, sino Marlight. ¡Hasta la próxima!